Música 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 Fase del trébol que se viene trabajando muy fino para poder lograr lo que hoy hicimos la primera parte digamos creo que fue una serie de entradas nomás salimos a querer tener todos nosotros después se nos complicó un poco porque Cáceres venía muy rápido tenía un poquito más que nosotros o salía mejor así que bueno le dimos hasta la última vuelta para lograr lo que queríamos Recuperaste la posición en una maniobra similar a la de él y después la definitiva fue por afuera en una curva algo que por ahí él no lo esperaba Sí yo creo que no se lo esperaba porque yo creo que él de atrás a lo mejor se daba cuenta porque la moto nuestra nos quedó larga se ve que de atrás se dio cuenta que él venía tenía mejor que nosotros entonces frena antes y pude aprovechar yo por afuera la posición Buenas finales gracias por este primer espectáculo Gracias, déjame agradecerle a Mauri Acosta y a todo el equipo RR que hace todo esto para que estemos lo más alto